Hola amigos, espero que estén realmente bien el día de hoy, yo soy Gurumay Bueno amigos, hoy nos encontramos con los mismos que me ayudan a hablar de la antonautica Entonces, hoy vamos a hablar otro video que va a ser muy divertido también En el cual, vos explíquenos El día de hoy vamos a hacer un video Entonces vamos a sentar en un circulo y vamos a tener agua en la boca Y vamos a ver videos graciosos Y pues la idea es no reírse Entonces vamos a ver que pasa Y el que más veces se ría, pues vamos a hacerle una penitencia al final del video Entonces ahora si, comencemos con el video Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Entonces el primer paso nos vamos a llenar la boca de agua a todos No mames Que asco No mames, que asco No, 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 no ¡Pero que ha pasado! ¡Miguelo, amor! ¡Ridiendo! ¡No! ¡Ya, por favor! ¡Ya, no! ¿Quién? ¿Cuál es la primera pregunta que haces yo para amor? Te vas a premiar ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No, no, no! ¡Listo! ¡Gracias! ¿Qué pasa? Tu estas pendejo, ok hijo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!